Esto es una muestra más de que el frente de todo, que el peronismo en la provincia de Tucumán se encamina a un triunfo muy importante el día 14 de noviembre. Con todo el peronismo unido, con Juan Manzur desde la Nación, Obaldo Jaldo en la provincia, con los señores intendentes, comisionados, concejales, legisladores y muchos tucumanas y tucumanas que no son afiliados a nuestros partidos que nos vienen dando el apoyo en todo el recorrido que venimos haciendo. Nosotros necesitamos que al gobierno de Alberto Fernández le vaya bien, tiene dos años más de gobierno. Para que le vaya bien necesita tener la mayor cantidad posible de diputados y senadores. Y si a Alberto Fernández le va bien con Manzur en el gobierno nacional, tenemos la gran oportunidad de que muchas cosas que no han podido llegar a Tucumán durante muchos años, lleguen. Llegar al Senado para trabajar por toda esta gente que nos viene recibiendo en cada uno de los lugares y están trabajando porque el triunfo va a ser del peronismo este 14 de noviembre donde vamos a ir en equipo a trabajar por todos los tucumanos. Agradecerle a Sandra, a la intendente, al Pato y a toda la gente que ha organizado este hermoso acto. El peronismo se encamina a consolidar los votos que hemos sacado en las PASO el 12 de septiembre para que en el Congreso Nacional Alberto y Cristina tengan los votos necesarios para sacar las leyes adelante y para que esta provincia de Tucumán, con Juan Manzur en la jefatura de gabinete, con Osvaldo Jaldo y con todos los intendentes y delegados comunales podamos traer todas las obras que Tucumán necesita y así de una vez reactivar la economía. Acá en el estadio de Clumarapa, con toda la militancia y el peronismo unido acá en nuestra ciudad, poniendo a disposición nuestra responsabilidad para este 14 de noviembre para que tengamos un contundente triunfo. No vamos a bajar los brazos hasta que contemos los votos, no vamos a bajar los brazos hasta saber el resultado también a nivel nacional. Nosotros necesitamos consolidar nuestro gobierno nacional, provincial y cada uno de los municipios y comunas que hoy tenemos esa gran responsabilidad de conducir.